Amigos, bienvenidos a una nueva hora informativa en Más Que Noticias. Momento de hablar del clima porque Cenami sigue brindando pronósticos que señalan que la temperatura va a continuar descendiendo. Se ha acentuado en la última semana la sensación de frío en las mañanas y en las noches, tanto en Lima como en el Callao, en otros distritos cercanos al litoral, y los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, confirman temperaturas por debajo de los 15 grados y la presencia de humedad y nubosidad. Incluso en algunos, la ocurrencia también de lloviznas de ligera intensidad a través de sus redes sociales. Ronnie Mendoza, de la página especializada en temas meteorológicos y sismológicos, ha proyectado que la noche de hoy se podría llegar a tener en Lima una temperatura de 10 grados. O sea, atención, lo que significaría la noche más fría en lo que va del año en el distrito de La Molina. Informó también que la estación meteorológica ubicada en la Universidad Agraria de La Molina registró una temperatura de 12.3 grados Celsius en las calles capitalinas. Ya se observa a personas salir abrigadas de sus casas durante las madrugadas y las noches. Hay que tener ya casacas todo el día porque la temperatura va a continuar descendiendo y la recomendación es no descuidarse porque se pueden generar resfríos.